¡Aplausos! 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 Eres un botán, sabiendo Cantaré a mi guitarra Dimelo a mi guitarra Que tus músculos míos Mismas es para la ruta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracia any choc bong Amanece hoy de nuevo y la puerta se abre De este taller de instrumentos y melodías de la iglesia Con mis manos voy dibujando mil paisares Enredadera, en tus caderas, de mujer Amanece la fuerza a mi alma y llénate El corazón de tu presencia en tu piel Tu piel que es de madera, si querrás nacer Escúchame por todo para lo que traigo de nuevo Un cabello que traigo mi comparsa Mi comparsa y mi cabellet Dicen que la luna flamenca Que mi guitarra se centra Y el bolo, y el bolo que está sonando Enciende la cantera, prepara ya los niños Le está moviendo la cola, pegado a su sitio La guitarra va naciendo De limar a los espíos, nace el compás De limar a los espíos, nace el compás De limar a los espíos, nace el compás ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!